Música Les voy a presentar un audio Ok Quiero que escuchen perfectamente Les voy a poner el contexto de que se trata Miren El día de ayer Entré al canal de Youtube de Lucero Ya ven que ahí siempre me gusta estar viendo Y en realidad ni siquiera Lo hago por el hecho de ver Que chisme le saco Es por el hecho de enterarme A ver que va a contar, nomás por andar Y además porque me gusta estar viendo a Lucero Lo que sabe cada quien, ella no me tolerará Lo que ustedes quieran, me da lo mismo Pero a mi me gusta ver a la mujer Y canto sus canciones Y todo, me las sé todas Pues resulta Que me llamó la atención un video Que decía que iba a hablar De lazos de amor Esta telenovela, ¿no? Que tan exitosa que yo era María Paula En aquel tiempo Bueno, por cierto, así Resulta Resulta Con que sí empieza a hablar de todo Que ya fue hace 25 años la telenovela, Filip Fíjate Oh, ya tiene 25 años Y para mí fue ayer, bueno Entonces empieza a contar Yo pensé que iba a contar chismes así Más interesantes, secretos Cosas que no sabíamos Pero en realidad cuenta De cómo grababan, ¿no? Cómo hacían las escenas Para que pudiera platicar María Paula con María Guadalupe María Guadalupe con María Fernanda O luego las tres juntas, ¿no? Ya ves que al final casi Pues platicaban las tres Y se abrazaban y lloraban Y todo esto Bueno Entonces estuve platicando Todo ese tipo de cosas Pero llegó un momento En el que contó Algo muy interesante De cuando hacía el personaje De María Fernanda Que era la muchachita Que no veía La muchachita ciega ¿No? Les voy a poner este audio Para que ustedes escuchen Lo que dijo Lucero Respecto a ese personaje Y a esa actuación Y ahorita viene mi parte Ahorita les voy a contar Lo que yo sé Y entonces ahí va Los directores me acuerdo Que al principio me dijeron Que pues que ensayara Por ejemplo a María Fernanda Con una danda en los ojos Para caminar por la casa Y de alguna manera Pues irme haciendo la idea Que María Fernanda no veía La verdad es que nunca lo hice Y lo hice pues con mi técnica Propia actoral Y uno de los grandes premios Que obtuve cuando Cuando alguien me comentó Yo había una compañera Que estaba actuando Conmigo En la parte de María Fernanda En la parte del Instituto Para Invidentes Que la compañera Era invidente En la vida real Ella no podía haber Y cuando alguien Me dijo un día Oye es que tú Actuas muy bien Como invidente Y la que sale contigo Lo hace muy mal La verdad es que se ve Como que Como que ella No le sabe hacer Invidente Me sorprende muchísimo Porque ella Era la que realmente Era invidente Fíjense lo que Acaba de decir Lucero En primer lugar Lucero No es invidente Es discapacitada Que te quede bien clarito ¿No? Eso de invidente De hecho A la gente que no ve Le molesta mucho Esa palabra ¿Eh? Así que por favor Cuando digan Se refieran a alguien Que no ve Díganle discapacitado No invidente Bueno ¿Qué pasó? No, no, no Pero digo yo Por ejemplo Alguna vez he escuchado Entrevistas con Cristal Ya así como Como muy serias Y ella siempre dice Dime que soy ciega ¿No? O sea no No es otra cosa No le des vueltas No le gusta Que le digan invidente Justamente Ajá Y siempre dice Refiéranse a mí Como una persona ciega O sea es fuerte Realmente es muy fuerte Pero pues también Es una realidad Bueno pues ahí les va Resulta que la persona De la que está hablando Lucero Que no se atrevió A decir su nombre Y que está diciendo Que no sabía actuar Y que resultó Que ella era mejor Que la que no veía Pues es Cristal Justamente Y les voy a decir Por qué Y qué poca abuela Tiene Lucero ¿Eh? De verdad Qué poca abuela Fíjense lo que pasa Yo ya les había contado Que en aquellos años Fue cuando yo tenía Muy buena relación Con Cristal Justamente Cuando se estaba Haciendo lazos de amor En alguna ocasión Cristal llegó En una de las tantas reuniones Que hicimos En aquellos tiempos Cristal llegó Y ya entre la plática Salió Y dijo Que Lucero Le había metido el pie Todos Lo entendimos Como por otro lado O sea Pensamos que en su carrera O ya sabes No Pues eso de que Me metieron el pie Puede sonar a muchas cosas No Ya nos contó De que estaban En un ensayo O no sé qué Era una reunión De varias personas Que estaban juntas Y Cristal se paró A algo No sé Si iba a ir al baño No sé a dónde O venía A algo No me acuerdo bien Pero ella Se tuvo que parar Y caminar Y dice Que Lucero Le metió el pie Para que se cayera Ah Literal Así tal cual Como María Paula O sea En personaje Eso me lo contó Y no solamente a mí Nos lo contó A todos los que éramos amigos En aquel momento Nos lo contó Cristal Afortunadamente Cristal no se cayó Tropezó nada más Y ya Y todavía le preguntamos Pero ¿Cómo sabes? O ¿Cómo supiste Que fue Lucero? Fue Lucero Dijo Punto Yo sé que fue Lucero ¿Por qué? Porque Lucero y Cristal Nunca se quisieron Siempre tuvieron problema ¿Y por qué? ¿O por quién? Por Sergio Andrade Todo mal ¿No? Recordemos Que 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 Cristal Se supone Era la pareja De Sergio Andrade Y se supone Vivían juntos ¿No? Y quien llegó Al quite Fue Lucero Según la historia Y después de Lucero Llegó Gloria Trevi ¿No? Bueno Así se fue yendo El caso es de que Siempre ha habido Como Como rivalidad Obviamente Por razones obvias Cristal lleva Mucho de las de perder ¿No? Empezando por Por la discapacidad Terminando con el dinero Bueno ¿Y la edad? La edad Y todo lo que tú quieras Bueno El caso es de que Yo te debo decir una cosa Muchos en aquel momento Ya después lo comentamos Y dijimos Sería cierto ¿No será que Cristal Se está imaginando cosas Y Y está diciendo cosas Que Pues igual No son ¿No? Yo creo que Que es tanta la rivalidad Que ya Ya cualquier detallito Lo hace más grande Pensamos Algunos El día de hoy Después de haber escuchado Lo que dijo Lucero Estoy confirmando Que debió haber pasado eso Ya no dudo Que fue cierto Y te voy a decir por qué Les voy a contar Porque ella dice Lucero dice ahí Que ella solita Este Pues se le ocurrió Nada más hacer A María Fernanda La Ciega Este Como a ella Ella pensó ¿No? Y le salió Supernatural No es cierto Lucero Justamente Contrataron a Cristal Para que el Cristal Te enseñara A caminar A andar A moverte A hacer ademanes Y demás Como ciega Justamente Contrataron a Cristal Para que te enseñara A manejar el bastón Porque tú no sabías Justamente Contrataron a Cristal Para que te enseñara A caminar Con un perro al lado Y pueden ustedes Ver capítulos De la telenovela Donde están Las dos juntas Porque aquí Ella misma está diciendo Alguien que salía Conmigo al lado En el instituto Era Cristal Las encargadas Los personajes Eran las encargadas Del instituto Eran Cristal Y Lucero ¿No? Pueden ver capítulos Donde las pueden ver A las dos Y fíjense Vienen en los movimientos Los ademanes La manera de ver La manera De manejar las cosas De reaccionar A cuando llega alguien Y demás Y van a darse cuenta Que Lucero Hace muchas cosas Que hace Cristal Porque para eso Pusieron a Cristal Y le tuvieron Que crear un personaje Para que la estuviera Coachando ¿No? Y le quedó Y le quedó Muy bien A Lucero No eso Nadie lo discute Le quedó muy bien Que bueno Pero además Venir a estas alturas Después de 25 años Y venir a decir Que le dijeron Que ella actuó Mejor que la ciega Son fregaderas No, Filipe Bueno, pues es que Aparte de todo Pues Cristal Ni siquiera necesitaba Actuar ese personaje Pues es No, pero además Filipe Es obvio Que una persona Que no ve Nunca va a poder actuar Como una persona Que ve Y que ha visto Toda la vida Pues claro Si simplemente Cualquiera de nosotros Tapémonos los ojos Y di Camina de aquí A tu recámara Que la conoces Perfecta Y vamos a ir Trabándonos Y vamos a ir Como robots Porque Porque hay miedos Y hay cosas Que te salen Cuando no ves ¿No? Ahora resulta Que esta mujer Que le dijeron Que Ah, no, bueno Pues si no era Mejor actriz Que la que no veía Pues ya que se dio Un balazo Porque entonces ¿Cómo va ¿Cómo va a funcionar Lucero? Pero aparte también Ese rollo De omitir el nombre ¿No? Oye, pues estaba Conmigo Cristal Ustedes Ya están Sí, pero sabes Que a ella no le gusta Meterse en cosas En problemas En rollos ¿No? Bueno, pero pues Si va a contar una parte Borrita Una parte Si no se ha atrevido A hablar De Sergio Andrade ¿Qué es que va a contar De Lucero? Digo, de Cristal Entonces Vean nada más Cuando la gente Es mala onda Y cizañosa Así como lo que da Buscas la manera De echarla La tierra Así haciéndotela Ay, la linda Ay, me sentí también Porque me dijeron Que yo estaba mejor Que la que no veía Bueno, pues aquí estoy yo Para decirles Que era Cristal La que estaba ahí Y Cristal Fue la que le enseñó A Lucero Diga lo que diga Fue la que le enseñó A comportarse como ciega Así que no estoy De hablador A la otra también Me chocan De veras Pero bueno Y dejo de ser María Paula El día de hoy Ya